Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, antes de empezar, quiero darle la bienvenida al doctor Rogelio Ramírez de la O. La crisis económica derivada del confinamiento para mitigar la pandemia del COVID-19 desencadenó una serie de consecuencias en la política fiscal, sin desviarse de los valores de austeridad republicana y responsabilidad fiscal características de este gobierno. Sin embargo, cada nueva variante del COVID-19 nos alerta y nos obliga a buscar nuevos mecanismos precisos para que la economía no vuelva a caer como lo hizo el año pasado. Es incuestionable que para afrontar esta situación que tanto aqueja al mundo, se tienen que sumar esfuerzos. Todas y todos debemos de apoyar y desde luego es fundamental que el gobierno tome decisiones junto con el sector privado. En este tenor, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena confiamos plenamente en la decisión que ha tomado el Presidente de la República a nombrarlo Secretario de Hacienda. Cuente usted con nuestro voto para aprobar su ratificación. Esperamos que, como estudiosos de la economía mexicana, así como de sus relaciones con la economía global, alcance un buen desempeño en el cargo que se le confiere. Es de señalar que dicho cargo en estos momentos tiene una gran relevancia, ya que tendrá en sus manos la misión de dirigir y controlar la política del gobierno en materia financiera, fiscal, de gastos, de ingresos y deuda pública en medio de una crisis sanitaria. Doctor Rodrigo Ramírez de la O, Creemos firmemente que logrará grandes beneficios para México, ya que con su experiencia como consejero y asesor de diversas empresas mexicanas y extranjeras con inversión en México, lo avalan. No hay nada más atinado que combinar todos los esfuerzos de la presente administración con el entendimiento que usted tiene de las necesidades de las y los empresarios. Es importante señalar que de considerar necesario alguna reforma en la materia usted tendrá el apoyo de nuestro grupo parlamentario de Morena. Luchamos por la transformación y recuperación económica de nuestro país, pero sin dejar de mirar primero a los grupos más afectados y vulnerables como resultado de esta pandemia. Es cuanto. ¡Gracias!